Me da mucho gusto porque esto se llama karma. Mira tu piel, está pelando lepra. Ahora tú estás haciendo pupus. Se llama karma. Se llama karma. La casa de los famosos tres. Madison se burla de Pepe Gámez y pelean en el baño, verdad o mentira. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Constantemente, Pepe Gámez se burla de Madison cuando le salen imperfecciones. Incluso le menciona que le va a contagiar algo y se le puede caer la piel. Por ese motivo, ahora que Pepe Gámez tiene una imperfección en la frente, Madison no dudó en ir corriendo a decirle que todo esto se llamaba karma. Que ahora el que tenía lepra era él. A lo que Pepe Gámez rápidamente fue con Madison y le dijo que estaban en la recta final. Que si querían ser amigos o enemigos. A lo que Madison repitió una y otra vez que esto era karma. No obstante, cuando ambos se dieron la vuelta, Madison se fue riendo y Pepe Gámez también tenía una mueca de risa. De esta manera, nos percatamos que todo esto era un juego entre ambos. Y es precisamente a que obviamente a ninguno de los dos les gusta tener imperfecciones. Y de hecho, en el pasado, Pepe Gámez le dijo a Madison que para qué se maquillaba tanto si no lo necesitaba. No obstante, ella le regresó este comentario, diciéndole a Pepe Gámez que ella se ha dado cuenta que incluso él usa una especie de base en la cara. A lo que él se justificó diciendo que era protector solar, pero que tenía color para quitarle todas las manchas. De cierta manera, el grito de los fanáticos, y obviamente el que su sobrino le dijera que no se alejara de Madison, sirvió, puesto que, Madison y Pepe están como siempre habían estado en las últimas semanas. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.